El arte de tejer El arte de tejer El arte de tejer No, todas las fichas no están adheridas al... Bueno, esto es... Marina y yo Somos... tenemos un proyecto de hacer un libro sobre desaparecidos de la guerra interna Estamos viajando desde agosto de este año a hacer el libro, a hacer casos Sobre todos los casos de masacres que hubieron entre el 80 y el 2000 Y nada, contar historias que no se hayan contado todavía En el camino, bueno, se nos hizo el programa Marina Hacer una chalina, un capítulo del libro tenga un mensaje de esperanza Un mensaje que vaya más allá de todo el dolor que se causó, la injusticia Y la idea era hacer una chalina en la cual cada mujer deja una pastilla De ese tamaño, como una hoja de A4 En la cual las mujeres víctimas de la violencia que tienen un familiar desaparecido Dejan en el nombre de esta familia Y la idea era, digamos, hacer una chalina más o menos chica Y que forme parte de este capítulo El rollo es que la chalina nos ha sobrepasado con el proyecto Compramos lanas y palitos y la gente sigue tejiendo, sigue tejiendo, sigue tejiendo Y realmente ha crecido tanto que por un momento nos sentimos desbordadas en el libro Y la idea es, después de hacer la chalina, que sea una pieza, una pieza artística de un museo De un museo de la memoria, de repente tenemos suerte y nos influye Y el tercer lugar es tener un proyecto, una microempresa de tejido Con estas mujeres para exportar a los países no órdicos Y eso es la chalina, de la esperanza Le hemos llamado por contar, digamos, que en cada pastilla Estas mujeres tratan de hablar de su desaparecido Y que no se olvide, que no se olvide el nombre Esta mujer, por ejemplo, ha tejido el nombre de su desaparecido Pone la fecha en que desapareció O sea, es como una especie de legado En el cual ellas saben que nunca va a haber otra justicia Porque nunca se va a saber quiénes fueron los perpetradores, digamos, de estas matanzas Y los cuerpos de sus familiares tampoco van a aparecer Entonces la idea es que aquí exprese un poco Que quede expresado el dolor y todo Y procesado también Porque el tejer también es una buena terapia Esta señora, por ejemplo, ha puesto un poco de tela de ropa de su familiar Y la idea es que la chalina se vaya vistiendo con sus recuerdos Ponen de todo, no solo esto Ponen puntos, ¿no? Ponen este punto que es muy famoso Y que es muy llamativo Se llama Punto No Me Olvide Hemos aprendido mucho de tejido con Marina ¿Cómo es ese punto? No me olvides Así se llama Es un punto que se llama No Me Olvides Y lo ponen porque bueno Lo hacemos a través de la oficina de personas desaparecidas La gente se acerca a llenar formularios Fichas ante muerte Y aprovechan que están presentes para contarles un poco el tema de la chalina De qué va y si quieren participar Y tenemos ya 200 mujeres que han tejido Y siguen tejiendo Empezamos pequeñito, chiquito en Huamanga Se ha ampliado casi 25 barrios en Ayacucho Y ahora ha crecido afuera, se ha ido hasta Huanta ¿Y están viajando constantemente o qué? Viajamos, hemos viajado desde agosto hasta ahora todas las semanas Todas las semanas para hacer, bueno, nuestros reportajes de los temas que hacemos de los desaparecidos Pero además hacer este tema, ¿no? A recoger palitos, no, perdón, a recoger pastillas A entregar más lana, más palitos Y tratar de hacer este proyecto para el otro año, ¿no? Que sea una pieza artística que tenga más de un kilómetro O sea, la idea es que tenga más de un kilómetro Y que luego se forme una pieza artística que vaya en cualquier museo, ¿no? Donde esté el mensaje de ella, ¿no? Porque esto es hecho, lo hacen ellas ¿Y qué dicen ellas? ¿Cuál fue su primera reacción ante esta propuesta? Están muy contentas porque realmente sienten que pueden... Al comienzo era muy duro porque creo que tejer las primeras tres líneas es lo más duro que hay Pero de ahí poco a poco van tejiendo más Por ejemplo, esta mujer ha tejido todo esto, ¿no es cierto? Y todo esto ya poco a poco, mira, empieza con esto que es medio lento o algo así Y luego poco a poco recién se anima a poner el nombre de su desaparecido, ¿no? Y eso es, ¿ves? Entonces, es una terapia, es una especie de sentirse acompañada Porque tejen con varias mujeres juntas Comentan qué puntos van a usar Se acuerdan del familiar, pero ya se acuerdan procesando la pena, ¿no? Entonces es diferente, no es solo ponerse a llorar Sino sentir que estás expresando algo Ellas quieren verse en la chalina, ¿no? Les encanta que se identifique este espacio de Felicita Delgadillo, por ejemplo Por ejemplo, esta señora, Felicita Teófila Delgadillo Ella viene de Ayacucho ¿Qué familiares tienen desaparecidos? Tiene el esposo, Gilberto Delgadillo y Aranga Entonces ella va contando Entonces el esposo es una persona que ella tiene muy presente Y está clarísimo que está hablando de él Y por ejemplo, Marina tiene otros... Acá, esta señora, Sixta Torres Gutiérrez Ella ha tejido para tres familiares, ¿no? Cada uno le buscó un punto adecuado, un color adecuado Normalmente sí, le recuerda el color favorito de su pariente O algún punto en particular que le gustaba que le tejiera Y este proceso de tejido y procesar los recuerdos Y todo está siendo documentado de una forma por ustedes Sí, estamos haciendo videos Estamos haciendo... ¿Quién está haciendo videos? Yo, que soy, digamos, una neófita, pero estoy aprendiendo Marina hace fotos, Marina es fotógrafa, funciona Entonces tiene un montón de fotos sobre ese documento Claro, la idea es... Perdón, me voy a acompañar la muestra La pieza, la chalina per se Con imágenes de todo el proceso Imágenes fotográficas de todo el proceso De creación y de elaboración de la chalina ¿Y cuándo sería esta muestra? Estamos justo haciendo la planificación para el otro año Y el plan sería que tejan básicamente los primeros seis meses del año Para ver si llegamos al kilómetro ¿Cuánto basta ahorita? 200 metros más o menos ¿2 cuadras? ¿Es un montón? ¿Faltan 8 cuadras? Ahora que se ha inaugurado el Museo de la Memoria Se ha inaugurado el Museo de la Memoria Y que estamos hablando de reconciliación y todo Siento que también esto es un documento Muy... Este... Es único, ¿no? En el sentido de que las mujeres ahora pueden expresar algo que Quizás no han podido tener oportunidad de hacerlo Es espectacular la... Aparte la alegría que tienen al tejero O sea, el comienzo era duro Pero realmente... Están felices O sea, si nos pueden ayudar con lana Lo único que necesitamos es lana Porque palitos ya tienen O sea, por lana Nosotros vamos a Yacucho Vamos a ir a partir de enero Todas las semanas Pero los que no están oyendo desde agosto Y les llevamos las lana Nos ayuden con lana sería genial Lo estoy grabando así que es obvio Con el angular te ves que estás lejazo ¿Para qué quitabas el Tecnopor? ¿Qué? ¿Para qué quitabas el Tecnopor? Es horrible Porque ya ves a grabarte igual Ni modo, juega Yo no sé de una forma, ¿no? 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 Gracias por ver el video.